Bueno, yo voy a hacerlo cortito. Yo creo, compañeros, que el otro día, cuando Macri presentó el tren en Quilmes, lo llevó a Florencio Randazzo. Lo siento a Randazzo nada más con una figura menor, no tiene ninguna importancia, está muy cerca de Bocio. Lo llevó allá para mostrar que esto, si Macri sigue 10 años, los trenes no van a llegar nunca a la plata. Se bajan en Quilmes, toman el colectivo y llegan a la plata. Eso va a ser lo de Macri. El otro día, atacan una fragata pesquera china, pequeña potencia, segunda potencia del mundo china. Generó toda una situación política, compañeros, inmensa. Hasta que en la televisión, se imaginan, estaban todos estos periodistas que ahora se dieron vuelta y tuvieron que llamar a uno del Conicé y puso la pelota en el piso, porque estaban hablando cada boludez, hermanos, son máquinas, habla boludez, en total son boludez, en paga por el macrismo. El del Conicé puso la cosa en su lugar, segunda potencia del mundo. Cuidado, puede haber un incidente diplomático. Parecería que esas cosas, obviamente, Macri le avisaron, no le avisaron nunca al embajador chino, se enteró por los medios, se enteró casi tanto al nivel de que nos enteramos nosotros, la fusilería que hubo y después, al otro día, pues la prefectura alargó, fue alargando la información. Total, esto es un descontrol, compañero. Y lo cual es con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es un agente en la Argentina del Mossad, está claro, el compañero de él es un tipo de Mossad, así que no nos sorprendamos si dentro de ocho meses le compramos 100 o 150 millones de dólares a Israel de fusilería y materiales electrónicos, que están en desuso, obviamente, y Argentina paga. Esta es la figura del Ministerio de Seguridad. Está más segura ella que Pragué. Pragué tiene poca vida, pero detrás de Pragué viene lo duro, lo del 300%. Los merconianos, los tucenegues, no estoy hablando de que van a venir. Pero Pragué, al lado de ellos, parece un keynesiano. Y la otra cosa, compañero, eso de agarrar un cuchillo, un bisturí y abrirte la panza para ver cómo está el intestino y destruirnos a ver cómo está el intestino por el peligro que el sangrado nos lleve a la muerte. Esa cosa de pegarnos porque no acertamos a ganar unas elecciones. Yo me pregunto, compañero Néstor y compañero Lula, porque yo no hago un análisis bibliográfico comparado con la Argentina de la Torre, Juan de Justo, aunque yo de allá vengo. Digo, tuvieron 8 años Lula, logró darle de comer a 40 millones de brasileños que no conocían lo que era la comida, el plan familia, la cuestión de las escuelas, la cuestión de la alimentación, de la vestimenta. No solo les enseñó a pescar, les enseñó a pescar, todo. Claro, cuando salía la pequeña burguesía que también surgió en San Pablo, recuerden que Brasil es un país de 200 millones de habitantes y salieron un millón y medio, que es importante. Pero un millón y medio en San Pablo, para ellos el nordeste no existe. Y recuerden una cosa, que en el año 2000 la Lula en el nordeste no lo conocían, no sabían ni quién era. Hoy es un jefe en el nordeste, es lo más grande que hay. Es un prócer vivo, vivo para que ubiquen cuál es el nordeste, es el fuente de Lula. Y las clases medias, las clases medias de San Pablo y de Río de Janeiro, añoran sus viajes a Miami, de Irlandia, tecnologías para pagar, importar, ir a trabajar a Alemania, cosas por el estilo. Y salen con un novio, porque ellos dicen, esta plata es nuestra, ¿qué le dan la plata a los negros? A los pobres. Lo mismo que dicen los viejos, la vieja clase media acá en Recoleta. Lo que pasa es que esta es una vieja clase media, que ella es una clase media de 20 a 30 años, recién surgida de las manos de Lula. Pero, como siempre, no reconoce nada y se dan vuelta y empiezan a estar en la vereda del frente. Yo creo, compañero, que estamos en una nueva situación. Durante 8 años hubo acierto de Lula, de Chávez, el gran Chávez, hubo acierto, compañero, de Cristina, de Néstor, y de repente la crisis mundial. Estaba en una crisis mundial, como dijo Eric Hoffman. Hubo dos crisis, la del 1980 y 1990, la crisis de Wall Street, donde se derrumpa la luz. Y la crisis del 2008, de Lehman Brothers, compañero, que ahí se derrumba el capitalismo. El gran Hoffman lo anticipó en la historia del siglo XX, poniéndole nombre y apellido a lo que pasó. Desde el 2008 a hoy, el mundo está en una crisis fenomenal. Los fondos buitres tienen un peso, dicen, hablan de 7 a 8 mil millones de dólares que andan por los paraísos fiscales, compañero, presionando a los bancos, presionando acá, presionando a todo el mundo. Son más poderosos que 5, 6, 10 países europeos. Europa está planchada, compañero. Entonces, digo, acá hay que verlo en una visión más amplia, compañero. Basta de la lectura de la Torre, de Juan de Justo, y lo que pasó en el siglo pasado.